La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Empleo, ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, AGE, por el que aportará a este colectivo la cantidad de 15.000 euros para dar continuidad al programa La Gran Aventura del Autoempleo. La institución provincial muestra así su apoyo a esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar el autoempleo entre los jóvenes de la provincia, sector de la población que es de especial prioridad para nosotros, según recalcó su máximo representante, Antonio Ruiz. En este sentido, Ruiz ha incidido en la apuesta de la Diputación por la creación de empleo y la mejora de la empleabilidad e inserción laboral, aunando esfuerzos entre las entidades públicas y privadas y fomentando la creación de nuevas empresas y de nuevos empleos de calidad. La presidenta de AGE, Marisol Chacón, ha señalado que con esta actividad se pretende fomentar el autoempleo entre los jóvenes y consta de dos actividades complementarias. Por un lado, charlas informativas en centros escolares y centros de formación y por otro, una gincana. La gincana es un juego, una dinámica desarrollada en distintos escenarios de la ciudad, en la que los participantes parten de un punto determinado y deben ir encontrando a través de distintas pistas y de forma secuencial una serie de lugares en los que existen puntos informativos o están en los que acceden a información determinada sobre aspectos relacionados con actitudes y recursos para la creación de empresas. Los beneficiarios de esta iniciativa son principalmente alumnos de últimos cursos de ciclo formativo y de formación profesional o ocupacional.